Zaragoza Se podría decir que es como esta lámpara de cristal O esta urna En la cual dentro de ella Encontramos una maravillosa Cantidad de cosas preciosas Como yo, hola, que tal Fuera de bromas, Zaragoza me parece Una ciudad muy bonita dentro de lo que es La región de Aragón La cual en la edad media tuvo muchísima importancia Y gracias a eso en Zaragoza Se puede observar una arquitectura bastante Bonita que me sorprendió Cuando estuve allí, pero lo que Más curiosidad me daba era Qué nivel había allí de hamburguesas Porque nadie había sacado nada de Zaragoza Es más, creo que poca gente o casi ninguna Ha grabado por Zaragoza y dije ¿Por qué no hacerlo? Pero dejadme que Coloque esto en el suelo porque si no lo voy a romper Así que yo estaba en Zaragoza Y dije ¿Por qué no? Es una opción Buena de enseñar esta bonita La ciudad y sobre todo qué tipo de hamburguesa Qué nivel hay allí Por ello, si queréis ver cuáles son las mejores Hamburguesas de toda Zaragoza Quédate en este vídeo Deja un buen like porque me gusta Crear este contenido Es más, si este vídeo es muy apoyado Haré este mismo vídeo Por todas las ciudades de España Es más, ahora voy a estar en Málaga En mi ciudad, así que allí también haré Una ruta de hamburguesas Pero si dejáis un buen like Subiré ese vídeo Si no, me lo guardo para mí Y lo veo cuando esté solo Y también si queréis ver el nivel De Smashburger en Zaragoza Iros a mi canal secundario El Sick Foodie Porque no hay mucho Pero me gusta que exista algo Más que nada porque las Smashburger Medecen darse a conocer aún más en España Y aquí estoy yo El Tito Stick Dicho esto Vamos a empezar a comer La primera hamburguesa de esta ruta ¡Vendrito! Familia, ya estamos en el primer sitio Aquí en Zaragoza Muchas gracias de antemano Por todos los sitios que me habéis enviado Por Instagram, de verdad Se ha sido una burrada El primer sitio lo tengo aquí detrás Se llama Hamburguesería Halos Y tiene muy buena valoración Tiene unas 1800 y pico Un 4,3 estrellas Y entre todas las cartas Pues también tienen hamburguesas Así que me la habéis recomendado vosotros Vamos a entrar dentro Vamos a pedir su hamburguesa Y empezamos a comer Madre mía, la que se ha liado aquí en un momentillo Han tardado en sacármela Unos 15 minutillos Y ha venido Joe Porque se ha metido en el festival de Zaragoza De hamburguesas Yo os diría ni idea Yo voy a mi rollo Yo estoy más perdido que el marco de arroz Pero lo importante es que tenemos aquí Las dos hamburguesas que he pedido Las Halos Que es esa de aquí Cebolla roja Queso, bacon, tomate, pepinillos, lechuga Y la salsa Halos Y luego esta Que es la cheeseburger Con la crema de queso Bacon, cheddar, chutney, tomate, pepinillo Y mostaza Así que vamos a ver qué tal está Vamos a empezar por la Halos ¿Por qué? Pues porque es como de la casa Es verdad que esta gente Me han conocido Y me han querido traer unos nachos Con guacamole Y yo le he dicho No me saquéis más cosas Que no me saquéis más cosas Pero me la han sacado Y luego el guacamole Como estáis yendo Se ve bastante casadito Me gusta Vamos a probarlo A ver qué tal Bueno Está bueno, eh Coño Está muy bueno, eh Lo único malo De este queso Es que se le ha solidificado Pero hemos venido por la hamburguesa Así que vamos allá Lo que sí me he fijado Es que el queso No está muy gratinado O sea, el queso está Un poquito gratinado Pero vamos a ver qué tal está Vamos a partirla A ver el punto Que se lo he pedido un poco hecho Aquí la tenéis Esta es la que había pedido Con la ternera vasca ¿Vale? No es la ternera gallega Vamos a ver qué tal Es tipo de pan, eh El pan se me hace un montón de bolas, tío Y la carne Está bien, eh Aquí me está rojiendo todo el mundo Estoy de la cristalera al lado Y hay un chaval dando vueltas A ver, la carne está buena Para ser ternera Está bastante buena Me gusta El pan no No se merece este pan Esta hamburguesa Lo malo es lo que he dicho antes El queso, tío El queso está muy mal gratinado, tío Y la salsa Me pondría más salsa, tío Vamos ahora con la cheeseburger Que es esta de aquí Vamos a ver qué tal Esta es con la ternera gallega El pan está mucho más tostadito Sin mantequilla, creo Totalmente seco El queso es igual Poquito extendido El punto, vamos a ver qué tal Uh, este sí Este sí Le han clavado el punto Como se nota ya La ternera gallega El punto está bastante bien La diferencia ya es notable, eh Está mucho mejor que la otra, eh El pan es el mismo La salsa, que es la crema de queso Está bastante buena, eh Os lo juro La mostaza casi ni la siento Aunque lleva en la base Con los pinillos Y la carne está de locos, eh De verdad Pero este pan no se lo merece Resumiendo Me quedo con la cheeseburger Con la ternera gallega La calidad-precio son 9,80 Sin la ternera gallega Con la ternera gallega Sería 9, 10, 11, 12 Sería 12,80 Un precio bastante bien Para lo que es 250 gramados Mejoraría el pan Y el gratinado del queso Que es nulo Así que nada Me termino esto que me queda Y vamos al segundo sitio Let's go Ah, por cierto Me han invitado Y le he dicho No me invitéis, quiero pagarlo De verdad, eh Y me ha dicho el hombre Que no, que no Que te quiero invitar Que pida lo que quieras Y yo que no, de verdad Que quiero pagarlo No me han dejado Bueno, ya estamos en el segundo sitio Lo tengo aquí detrás La parte azul esta Y se llama Ham Fresh Burger Faragosa Cierra en 35 minutos Voy más rápido que tú en la cama Así que voy a entrar A ver cómo es su hamburguesa Y la verdad que se ha liado Se ha liado muchísimo en el otro local Yo quería pasar desapercibido Entrar, comer mi hamburguesa A irme Pero bueno, es lo que tiene Aunque parezca grande Un poquito pequeñita Pero bonita Eso ya lo digo Así que vamos a entrar Y vamos a pedir sus hamburguesas En Ham Burger Como estáis viendo por aquí Tiene 4,3 Y casi 400 valoraciones Bueno, veremos a ver Si es verdad o no ¿Eh? Ya estoy en la mesa sentado Ya he pedido la hamburguesa Y tengo que decir que muchas gracias Porque justo Pensaba que eran las 4 y media Pero cierran cocina a las 4 Y son las 4 en punto Han tenido el favor De sacarme una hamburguesa Así que muchísimas gracias De verdad Dos marigatos gocenas Y la que me han recomendado Ha sido esta Esta de cocita Me pone más contentos Que yo un viernes por la noche Así que vamos a ver qué tal Y también tienen entrante Tienen bastante escocilla Lo único que pasa Es que yo vengo aquí por las hamburguesas Otro día me comeré toda la carta Pero hoy no es el día Así que nada Vamos a ver qué tal Y le damos caña al mol Ya tenemos aquí La hamburguesa En la mesa Viene con las patatas Y una salsa de mayonesa Con cebolla y calamizada Que me han puesto Ha dicho que la pruebe Así que vamos a ver qué tal Pero yo, como he dicho antes Voy a por la hamburguesa A por el tema principal Que mirad el queso Cuidado, eh Creo que el queso Este tiene mejor pinta Que el tercer sitio Se ve bastante bien gratidado Es la típica hamburguesa Que no sabes por dónde cogerla Repleto de champiñones Con cebollino El queso La salsa de trufas Y un pan Este es el pan Potato Sí, el patata roll Supongo que será de Juanito Baker Obvio Ahí está Bastante bonito Pero de patata no tiene mucho Pero es que mirad el queso Parece de mentira, eh No lleva mucha costra O casi nada Diría yo Puede ser por varias costillas Puede ser falta de grasa La plancha no está muy fría O no está bien rascada No sé Vamos a probarla A ver qué tal el sabor A ver, fijo el ciego Lo que me flipa Es que la salsa de trufa No es nada intrusiva Tío, la puerta de sabor De trufa está muy conseguida Eso hay que decirlo Los champiñones Pues si te gustan los champiñones Es una por eso Que te va a encantar Y el queso El pan Para mí se puede poner un pan mucho mejor La smash no lleva costra Nula Esto para mí no es una smash Al final lo que se busca Es la reacción de mallar Que no la lleva Pero un sabor en conjunto Está muy buena Pero la carne Creo que no es rubia gallega Maratona ha sido 10,95 Es el menú Dentro del menú Las patatas La hamburguesa Y la bebida Ya te digo yo Que no es rubia gallega Para que sea rubia gallega Con dos medallones A 10,95 el menú Es imposible No es lógico Lo que sí pone Que es rubia gallega ¿Esta también es rubia gallega? Vaca rubia gallega No me sabe tan intenso Una rubia gallega O sea no me sabe Es fresquita Nos las traen todas las mañanas ¿Sí? Ya estamos en el tercer sitio Vengo de Ham Que está literalmente A dos minutos Estoy en una de las calles principales De Zaragoza Allí tenemos una fuente No sabéis mucho Pero bueno Esta zona se llama Plaza España Y este sitio Que tenéis detrás mía Se llama Hangouts Burger Hangouts Burger Tiene poquitas valoraciones Tiene un 4,1 Pero 27 valoraciones Porque lleva bastante poco Así que vamos a entrar Vamos a ver qué tal Pinta bastante bien El local se ve enorme Porque antes era un TGB Y lo que tienen estas franquicias Que por esto son bastante grandes ¿Vale? Dime ¿Qué quieres? Te quiero pedir la Hangouts De la casa Y hay otra que me recomiendes Que salga mucho La Bacon Belt Es una de las best-sellers Y tiene el mejor bacon del mundo Confirmado por nosotros Confidentito Me encanta el bacon ¿A la Hangouts ¿Quieres añadir alguna extra? No La Hangouts Y la Bacon Belt Tienen receta brasileña De cebolla caramelizada Y el mejor bacon del mundo 100% real No fake Nos ponen la carta A mí me estáis viendo No mienten Por eso puede ser que me conquisten Ya tenemos aquí Las dos hamburguesas Que he pedido De izquierda a derecha Y de vuestra derecha No Me acabo de liar Esta es la Bacon Melt Que lleva con el bacon Supuestamente El mejor bacon del mundo 100% real No fake Luego una crema De queso Como estáis viendo Cebolla caramelizada Carne Y un pan bien tostadito Mira, ya era hora De un buen pan bien tostadito Que anteriormente Estaba el pan regular Estaba muy mal tostado Y luego por aquí tenemos La Hangouts La hamburguesa con el nombre Del local Que lleva tomate, cebolla morada Lechuga Y cebolla cortada muy finita Queso, carne Y la salsa Que la salsa Es una salsa de la casa Salsa Hangouts Y esto pues son hamburguesillas Que tienen aquí De 160 gramos Vamos a empezar por la hamburguesa de la casa Huele bastante bien Esto está más iluminado Que el corazón tuyo Al ver estas hamburguesas Este es el punto de carne por dentro Bastante jugosillo Pero vamos a ver Que tal está en boca Está muy fresca aquí Por ejemplo aquí El tomate de la lechuga La verdad que es un acierto Le queda bastante bien Hay sitios que ponen Una lechuga super mal Le ponen una hoja de lechuga Y eso queda horrible Una salsa bastante buena Y la carne pues no es smash Pero es una carne jugosa Sabrosa El pan está bien No se hace bola Y le viene bien a estas hamburguesas Que no son smash No son tan finas Porque la misma jugosidad De la hamburguesa Hace que el pan no se te haga tanto bola Igualmente también es importante El pan en todas las hamburguesas Ya sean smash o no sean smash Eso es importante Y ahora vamos con la bacon melt Que es esta de aquí Que hostia tío Me gusta más visualmente esta que la otra Está muy bien El bacon está muy bueno El bacon merece la pena Que va a ser un poco para casa Lo único malo Que el tema de la crema de queso Tiene más importancia que la carne La carne está buena Pero tampoco tiene tanta potencia Como para subirle A la crema de queso Que está muy buena Pero yo me quedaría con esta Más con la que... Bueno, es que son conceptos diferentes O sea, la Hangouts Es mucho más fresca Un bocado mucho más Más equilibrado Con toda la lechuga Con el tomate La salsa, la carne Y esta es como más Más queso Bacon Y la sabía caramelizada Pero No sé con cuál me quedo Me quedaría con la de chue de tomate Pero para la salsa La salsa está muy buena Familia, ya voy de camino Al siguiente sitio Y tengo que comentaros una cosa Y es bastante importante A ver si aquí tengo la luminosidad Que me hace falta Para contar esto Y es que me está costando Un poco grabar este vídeo Más que nada Porque al final Quiera o no Me conocen bastantes sitios De hamburgueserías Y al final es un poco incómodo Porque yo quiero ir Como cualquier otro cliente Que no tenga seguidores ni nada ¿Por qué? Porque no quiero que llegue el día Ni que pase En el momento en el que yo voy A un restaurante Y me ponga algo mejor Que luego alguien iría Por mi recomendación Y no recibiría el mismo trato O el mismo producto Entonces Tengo que tener mucho cuidado Con eso Por eso intento ir a los sitios Sin avisar A no ser que haga un reto de comida Ahí tengo que avisar Porque si no acabo con la comida De todo el local Pero lo que me parece mal Es que si algún día Va otra persona Y no lo soy yo No le pongan lo mismo Que me han sacado a mí Eso es lo que yo quiero Y espero que no se entienda mal Porque al final es algo Que indirectamente se provoca Yo sé que a lo mejor Alguien que me conozca O que tenga una bolsería Y me vea comiendo Pues va a decir Hostia, Stig No por ti, me flore Yo soy una persona Normal y corriente Me gusta comer Lo grabo Y hago retos de comida Pero no quiero que pase ese día No quiero que llegue ese momento Y voy a intentar Poder ir como una persona Normal y corriente Y si algún día Recomiendo algo Siempre va a ser Totalmente transparente Totalmente sincero Y va a ser algo Que os podáis servir a vosotros Y no solamente a mí Porque al final es lo que yo busco Pues nada, dicho Toda esta chapa Que lo mismo nadie está escuchando Vamos al cuarto sitio Que era aquí Aquí de atrás Hay un sitio Que se llama Tik Tok Pero se cerra Así que voy a ir a otro Que está como unos 8 minutos andando Lo bueno de aquí En esta parte de Zaragoza Centro Está todo muy cerca Eso es bueno Ya tenemos aquí la hamburguesa De Monster Y como estáis viendo Pues es una hamburguesa Con queso Eda No de Labarti Esta que es blanquito Un huevo, salsa Bacon Una salsa que lleva por aquí Que huele bastante bien Y la verdad que se ve tocha Se ve grande Así es por dentro Que es jugosilla Bastante integrada con los ingredientes Está muy jugosa El bacon El queso Pero la salsa está muy buena Y la carne también De hecho esto Cuarto sitio probado Vamos a por el quinto Y os cuento algo más buena Bueno ya estamos en el quinto sitio Lo tengo detrás mía Se llama Canibal Royal Lo tenemos aquí 4,9 Una de las mayores valoraciones De momento en Zaragoza Y casi 300 Vamos a entrar Vamos a ver qué es lo que hay dentro Siempre digo lo mismo tío Y al final lo que hay dentro Es hamburguesas Ya estamos en la mesa Dentro de Canibal Royal Y la carta tengo delante mía Que es parte del mantel La carta tiene sus entrantes Para compartir Y luego de hamburguesas Tienen muchas Tienen unas 15 hamburguesas Más o menos Entre ellas la que me ha recomendado Es la Big Smoke Que su juego será ahumada Tal su nombre indica Y luego la Immortal Joe También tienen la que se presenta Al Zaragoza Burger Festival Pero no es el caso Yo vengo a la que están aquí en carta La que se pueden palpar cualquier día del año Y bueno Aquí también en la carta Pone que son burgers 100% de vaca rubia gallega madurada Y brioche artesano de mantequilla Así que nada Vamos al tema Ya tenemos aquí la primera hamburguesa Y vamos a ver qué tal está Esta es la Big Smoke Y huele desde lejos Que está ahumada Y yo me callo ya Voy a partirla Porque si no Esto se va a ir petando Y aquí la gente pues va a su rollo Y yo tengo que ir al mío Aquí están quitándome demasiado Voy a tener que quitar yo un poquito más Y madre mía El punto de la carne Brutal Mirad lo jugosa que está por dentro Está bastante bien Esto significa que la carne es bastante buena Y ya solamente por olor Se nota bastante Mmm Wow Que verdad que el tema de la panceta Es un poco raro No es bacon No es crunchy Es como más tirando la cecina ¿Sabes? No sé por qué La sensación me sabe más a eso Esto de aquí No está muy crunchy Es como durillo Pero sabroso ¿Sabes? Vamos a ver qué tal solamente la carne Hay carnes que realmente tú la coges Y soplando se deshace Esta no tanto ¿Sabes? No sé por qué Pero no quita que esté buena Aquí tenemos la Immortal Joe Como estáis viendo en pantalla Brillante y cromado Igual que antes Pero viene como espolvilizado Con una especie de spray Que le da ese brillo No llega a ser oro Llega a ser plateado Luego cheddar ahumado Cuidado Cecina de rubia gallega Tierra galleta Y una salsa suave de Oporto Mirad cómo se aprecia la cecina La grasa intramuscular O el marmoleado que lleva O sea, brutal eh Mirad Qué bien se ve Este es el punto de la carne La verdad que está bastante bien Pero sí que lo que he dicho antes O sea, se ve una carne Una picada rara O sea, como más cuajada O sea, más... No se deshace, tío No sé por qué En el momento que tú coges la carne O sea, como que cuesta un poco quitarla ¿Sabes? No sé por qué Luego en boca Está sabrosa Tiene un toque ahumado Tiene un leve toque de maduración Pero es una duda que yo tengo Así por encima O sea, que no quita que no esté buena Hacía tiempo Que no veía una cecina de rubia gallega Así, eh Es que mirad qué locura, eh Mira qué locura de cecina, tío Esto barato no es Ya lo digo yo Aquí está la tercera Que han sacado La que se presenta Al Zaragoza Festival No tenía ni idea Esta lleva un costillar Con una salsa De whisky Barbacoa Supongo Queso cheddar Y cebolla caramelizada Así que vamos a ver Cómo se quita el hueso Lo que sí es que el pan Está un poquito tostado O casi nada No sé por qué Está más blanco que yo En noviembre o diciembre No puedo El hueso está un poquito complicadito A ver si así No, no, no Hostia Cómo quema Ahí sale el hueso Y hacemos poquito esfuerzo Cómo quema sus Sí que estocha Esta estocha No sé cuánto vale Pero supongo que valdrá un poquito más Así la tenemos Poco hecha El costillar deshuesado Queso cheddar Sabella caramelizada Y la salsa whisky Me sabe a algo dulce Algo... Qué movidas, tío Me he quedado rayadísimo Me he quedado bastante rayado No sé por qué Están teniendo tanto Cuidado con el costillar Que viene fuerte Poquita broma Es pura mantequilla El costillar Está luchando Con la asesina de rubia gallega Es pura mantequilla, tío Qué buena está Bueno, familia Llega el momento estrella El momento más esperado De toda esta cata En este sitio En animal royal Que es la hamburguesa Una de 120 días de emanación Que tengo especial ilusión en probar A ver si me dejan hablar Porque no se escucha un carajo Seguramente 12,90 Y si me llevan la contralla Este cuchillo Se va a entrar por ti Ojo, cómo huele esto, tío Hacía tiempo Que no comía yo una carne De 120 días de emanación, eh Ufff Ufff Mirad esto, tío Mirad que te lo puedes comer Como mantequilla Buah Esto está de locos, locos Esto sí, tío Esto sí Un aplauso Un aplauso solo Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad, mirad Mira, tío Y yo Uff Estoy viendo la estrella Ahora mismo Uff Qué sabor, tío Qué diferencia con la carne anterior, eh Que si notando aquí Las papilas gustativas Como que ya me están trabajando De más Se me está quedando hasta medio mío Yo que sí, tío El problema es que después de este sitio Tienes que parar un buen rato Porque el sabor de la maduración Es tan fuerte Que te va a tapar cualquier... Se me está quedando lo mío Es un poco raro Porque yo sé que a mucha gente Que estáis viendo el vídeo No le gusta la carne cruda Pero es que esto es el punto necesario Para una maduración Tan alta Tú esto lo haces muy hecho Y no está tan bueno, tío Por eso siempre digo Que la maduración Al final es un público Es un gusto Si no te gusta Se respeta Buah Familias, estoy destruido Estoy aquí en el sexto sitio, creo Y mirad como estoy de reventado O sea, mirad Llevo 23.000 pasos Y esta mañana Estaba haciendo pierna Una hora y media No hagáis pierna Y os metáis tremenda pateada Porque vais a caeros de boca Bueno, lo importante Estamos en el sexto sitio Está aquí detrás mía Se llama Mai Tai Tiene un 4,3 Bastante buena valoración Dentro de lo que cabe Veremos a ver dentro Y a ver qué tal Sí, bueno, te voy a preguntar ¿Cuál es la que me recomienda? ¿La de la hamburguesa? ¿Cuál es la que no me recomienda? La novia de Jason, ¿no? Vale, la que tú me recomiendes La que yo elijo Bueno, pues al final Hemos pedido la novia de Jason Que son 250 gramos De carne madurada De dry-aged Ojo, cuidado Que no lo sabía Acompañada con bacon En dos texturas O sea, supongo que serán Partes hechas Y partes crujientes Espero que sí Cheddar blanco O sea, dos tipos de quesos Barbacoa de Coca-Cola Cuidado Tomate rosa Y un brioche artesanal Ahumado todo Con virutas de olivo Hostia Ya tenemos aquí La novia de Jason La verdad que visualmente Es bastante bonita Espero que se esté escuchando Si no Le tengo un tiro, eh De verdad Mucho en este micro Voy a cortarla Para ver cómo está por dentro Vamos a ver cómo nos sorprende la carne Hostia Bueno Poquito hecho, eh O sea, como me gusta a mí El punto lo han clavado Todo hay que decirlo La salsa está muy buena La salsa está muy buena La carne está muy buena, eh Madre mía, tú Qué achapó por la carne, eh Joder El tomate ni me va ni me viene Pero está muy buena, tío El bacon es cierto Que son dos texturas, eh Es como No tan crunchy Por dentro O por el medio Y luego por fuera Mirad Por fuera es crunchy, tío Ah, es que es barbacoa de Coca-Cola, tío O sea, por eso es toque rollo azucarado O sea, hay un toque dulce Que le aporta un sabor mucho más extenso Por la combinación del salado de la carne De la maduración propia Y la salsa azucarata Que el ambientazo que hay aquí, eh Y qué iba a decir yo, tío Ah, la maduración de la carne Que yo creo que la maduración 100% Tiene que ser rollo más de 30 días, eh He dicho que no me voy a comer ninguna patata Pero voy a comer solamente una, de verdad, eh Una y ya está Ya Familia, creo que ya estamos en el último sitio Se llama Nola Gras Y es un restaurante que también tiene hamburguesas Tiene unas 1200 casi valoraciones Y también tiene un 4,6 Tiene muy buena valoración Pero eso al final es un detalle Como siempre digo Lo importante es entrar Ver su carta Ver sobre todo las hamburguesas Que para eso estamos aquí Para eso estáis viendo este vídeo Y a su lado tiene justo un goico, tío Así que vamos a Nola Gras Y veremos a ver cómo es su hamburguesa Hablando del rey de Roma Por la puerta a Soma Aquí tenemos la hamburguesa Que viene con unas patatuelas Unas chips con un sazonado con sal O si es que me huele la mano No sé que me huele la mano Pero a ver Uy, está buena, eh Me lleva un sazonado ahí curioso Puede ser orégano O algo así Lo que sí es flipado con el pan, tío O sea, el pan La verdad que creo que es de lo mejor del día Un buen medallón Que puede ser que lo sean 200 g de carne perfectamente Y abajo lleva el tomate Huele ahumado Lleva cebollita Como caramelizada El queso cheddar Y arriba un poquito de salsa Un pegotillo Un poquito feito El pan tostado Bien tostadito Y ostia, vamos a ver Vamos a partirla Lo que pueda Con este cuchillo Y aquí está el punto De la carne Uy, qué bueno, tío Ostia, la han clavado, eh Ostia, cuidado, eh Tiene un buen sabor de ahumado Bastante Marcado Creo que es la carne Que también está ahumada Me parece La carne se puede comer Con cuchara, eh Buah Ostia, la mejor carne que he comido hoy Qué loco, tío Lo único malo Al ser un restaurante Solo tienen una hamburguesa en carta Es lo único malo Al final es algo Que también te resta punto Porque no deja de tener una en carta Si tuviese varias variedades Pues molaría Pero al final Esto no es una hamburguesería Es un restaurante Dicho esto, vamos Creo que ya para la casa Ya vamos desde el séptimo sitio Son siete sitios diferentes Más de ocho hamburguesas Relaja la raja Más de ocho En la sala Ciencias